¿Cuáles son los convenios que están bloqueados? Antes del verano, que contemplaba un marco de cuatro años con una contención muy importante en los dos primeros y luego vinculando la retribución de los dos últimos a que mejoraran los ratios y el negocio, con garantías para los trabajadores, pero también acometiendo incrementos ligados a los resultados y haciendo variables algunos pluses fijos. Ese convenio, además, garantizaría que la reestructuración en cada entidad se va a acometer con compromisos laborales, intentando que no hubiera de principio soluciones traumáticas y estableciendo un marco de negociación continua. Es decir, en vez de cerrar un convenio por cuatro años sin más, habría una comisión mixta que iría evaluando la necesidad de irse adaptando en el tiempo. Este esquema es un esquema muy razonable que nos parece que se puede implantar en los tres convenios, en unos más que en otros, porque unos tienen menos razones que otras para exigir contención salarial. Por ejemplo, las cajas rurales no deberían ponerse en la posición de cajas y bancos. Y lo que estamos ahora es una situación de bloqueo. Nosotros vamos a iniciar una serie de reuniones, de delegados, de presencia en los territorios, intentando no solo transmitir la información a los trabajadores, sino también persuadir a los patronales de que este es un camino que nos lleva a mal sitio y no están los tiempos para que haya más conflictividad social y menos en el entorno de las entidades bancarias. Nosotros pensamos que se van a convencer de que es un buen negocio para todos alcanzar un convenio colectivo en un plazo razonable. Gracias.